Hoy es luna y el cuerpo no lo sabe, pero hay que moverlo Me levanto a las seis y media como de costumbre Me pongo mi plástico, mi aretito, me lavo mi cara, me lumecto Me pongo un chin de vaselina en estos labios carnosos Porque la vaselina es lo único que lo protege del ártico Solo me lavé la cosita linda, pero me pongo desodorante Claro que sí, vámonos, que es tordio, vamos lejos Vamos a llevar a mi hijo a la escuela Ya yo le preparé su lonchera, le hice un chocolate con pan Que es lo que a él le encanta de comer de desayuno Así que vámonos pa' la escuela Me pongo el chaleco y rapidito, nos fuimos Aquí vamos rumbo a la escuela, todavía hay nieve, se está derritiendo Pero bueno, dije que hoy vuelve a nevar, así que no creo que se derrita No quitamos tú esa ropa así, porque tú viste que me la puse por encima, fue Yo en las mañanas, esto es lo que hago Me tiro un pantalón de esos sudadores por encima Me abrigo y me voy, piripipipipi, pa' la escuela Rapidito, pero en la tarde, en la tarde me voy bañadita, cambiadita Con mi pintalabito, porque uno no sabe Uno no sabe qué, muchacha, si tú estás casada Cállate que estoy casada, sí, pero ya, uno no sabe No sé, no sé Que te oiga tu marido, no sé, te dije No sé, no quiero hablar de eso ¡Seguimos! Vamos a limpiar aquí bien la cocina Hablando de andar un poco arreglada para ir a recoger al niño a la escuela Esto me acuerda cuando yo entraba allá a uno de los mercados del sur Que empezaban todos esos mercaderes a bocear grandota como me gusta Pa' que me debaraten ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Extraño el mercado y que me boceen No me digan nada, María y Nilsia Que a ustedes también les gustan A ustedes también les gusta la boceadera y la vaina Y el pss, 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 como que se pinche una goma No sé, te dije No sé, no sé Seguimos, que es tarde, vamos lejos Seguimos limpiando Hoy andamos como un pulpo, como un pulpo Haciendo de todo Entonces, después de llevar al niño Recogí la cocina y todos los trastes Del desayuno que le hice en la mañana Y la merienda que le preparé Luego empiezo a quitarle todo el polvo a esas mesitas Claro que sí Porque imagínate tú que yo no le paso un trapito Con ese aceite que tuviste que te mostré ahí O ese spray Eso tuviera más polvo que lo que esté echando María ¡Ay, no sé! Seguimos Vamos barriendo Soltamos el barrio en banda Porque tú sabes Andamos como un pulpo, como un pulpo Sazonando un pollito para ver qué es lo que voy a hacer ¿Cómo que para ver qué es lo que tú vas a hacer? Mi arroz Un arroz blanco con pollo Eso es lo que tú vas a hacer Porque tus hijos no son de comer víveres Echa ese arroz ahí Echamos el arroz Echamos el pollo No hay ensalada Así que voy a acompañar la comida Con estos vegetales que encontré Ahí en la despensa Lo que queda Lo que había El arroz se secó Ponlo como una montaña Bájale el fuego y tápalo Los vegetales Lo he picado Lo voy a dar sabor con orégano Echale sal Con si lo sale Y vinagre Lo pongo ahí Dejo los tres carreros ahí A fuego bajito Tú sabes para que no se me queme Porque sigo como un pulpo Como un pulpo Limpiando Que la estufa cocine Que la lavadora lave Que la aspiradora robótica Aspire Y yo seguimos Es una lástima Que la lavadora no tiene pies Para poner la ropa Ya mima en el zapacón Y hice caminando Y subir la calera Y tirármela allí en la cama No, tiene que tirarla Le clava Aquí la tira Pero adivina que Esa no la arreglo yo Claro que no Ahí se la deja bebecito Para cuando llegue ahorita A las ocho de la noche Que la arregle él Porque no somos locos No hemos terminado de limpiar Y ya andamos a plotar Hecho la basura ahí En la aspiradora Es una aspiradora que está ahí Va y dicen que la estoy Encondiendo ahí Debajo del gabinete Y esa vaina Y esta comida está Sí, porque esa comida Lo que dura una hora Para hacerse una hora El pollo 40 minutos El arroz 40 minutos Esos vegetales como 10 minutos Y esa vaina está Ahora que terminé De hacer la comida Ahora sí voy a trapear la casa Le eché mucho mistolín Para quitarle todo el olor a pollo Todo el olor a comida También le eché un spray Que huele así como A la brisa primaveral A la casa adentro Y ya tú sabes Vamos trapeando Ya todo va oliendo muy rico Y se está viendo súper limpio Eso sí Así que no me he sentado De las 6 y media de la mañana Lo único que me tomé Fue un té de eso De manzanilla Y ya tú sabes Aquí sigo como un pulpo Como un pulpo Son las 12 del día Aquí estoy esperando Que esta vaina se pare Sí, porque hay que atenderla A veces puede ser De que encuentro un jueguito De los niños Y esa vaina se queda ahí Y de ahí no se mueve Hay que ir a sacar Ese jueguito de abajo Eso es una máquina Hay que atenderla Al final necesita De la inteligencia humana Así que ya tú sabes Si tú crees que vas a comprar Una aspiradora robótica Y que para sentarte Olvídate de ella Te equivocaste Esa vaina cuando se traba Con un muñeco Eso hay que sacárselo La casa está limpia Impecable Esta madera brilla Ay Dios mío Más que el sol de la 12 Ese spray es buenísimo Si no lo viste bien Dale para atrás al video Que yo te lo enseñé Súper Ahora me voy a lavar Esta cabeza A ver si me da tiempo A secármela Para ir a recoger A mi hijo a la escuela Bye